¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Perdón la delay, hoy viene justo a tiempo. Muy bien chicos, ¿ya están listos casi para la clase de hoy? Sí. Esa es la actitud. Perfecto. Muy bien, daremos los minutos, dos minutos más para que sus compañeros puedan posunirse a la clase. Y cuéntenme, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo su jornada? Señorita Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo su jornada? Pues bien, descansando. Excelente. Desde ahora. Perfecto. Yo no, yo tengo que trabajar mañana. Sí. Trabajo mañana. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo su día, señorita Verónica? Hola, Cristian. Hola. Siempre me, siempre me habla cuando estoy lejos. Sí. Pero estuvo bien mi día hoy. Me dolen un poquito las piernas porque es un ejercicio, pero ahí estamos. Con todo. Excelente. Comenzando el propósito de fin de año. No, de medio año, porque de medio año estoy intentando. Pero el pan dulce me gana. ¿Cómo decirle que no a una buena señorita? ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo su día, señor Luis? Good night, teacher. Good night. Ahí, ¿qué le puedo decir? Movido de un lado para otro. Ya ve que cuando uno es delivery, pues, puede tener que andar de un lado a otro. Acetreado en el tráfico. Me imagino. Lo importante es que ya se encuentre usted aquí. Ok, chicos. Como siempre les dije, les voy a mostrarles hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vale. Ayer nos quedamos para hacer este knowledge check. Para los que nos estuvieron en la clase de ayer. Ayer estuvimos hablando un poco sobre las time expressions. Y también estuvimos hablando sobre las different times. ¿Alguien se acuerda de al menos dos times que vimos ayer? ¿Y qué sería como Vancouver y Los Ángeles? No. Una sonoraria o las más comunes, Luis, es la siguiente. Un ejemplo. En mi caso, yo trabajo con personas mayormente de Norteamérica. Y ocupamos Easter Time, Central Time, West Coast Time. Porque si te acordás ayer, Luis, la imagen que vimos, estaba dividida exactamente todo en Norteamérica en tres. Y esas son las zonas horarias. Nosotros estamos en las Central Time. Y también existen muchas otras como las Europe Time. y las Central Europe Time, Sydney Time. Y hay algunas que las tienen ellas como país. Ahora bien. Aprendimos eso y aprendimos algo más. Cómo preguntar la hora y cómo responder. Aprendimos a darla. Es más. Señor Gerson, what time is it? It's 8.05. That's right. Excelente. Si se fijan, chicos. Permítanme. Pueden ver el reloj que aparece aquí en mi pantalla. En mi esquina superior. Y izquierda, derecha. No. No. No, no veo nada. No se preocupen. Vamos a hacer lo que no se ve. Vaya. Como lo dijo el señor Gerson. Si nosotros vamos a ver ahorita. Son las 8.5. Bien. Ahora bien. Algunas personas en Norteamérica dicen 8.05. Como lo dijo el señor Gerson. Es muy común. Si usted alguna vez está hablando con alguien. Y le pregúntale a la hora. Le pregúntale a su número de teléfono. O incluso alguna dirección. Ellos puedan que le digan. It's. 503. 7093. 8513. Un ejemplo. Algunas personas se mencionan como Zero. Ahora bien. ¿Cómo debería usted mencionarlo? Bueno. Como usted se sienta más cómodo. Porque si usted se siente cómodo. Es decirlo. It's. A. O. Pai. En vez de decir. It. It is. A. Zero. Fai. Bien. Bypass A. Bien. Está bien. Por eso tenemos varias formas para poderlo decir. Ahora chicos. Ya que vimos un pequeño review. De lo que vimos ayer y ayer. Perdón. Ayer. Hoy vamos a ir con todo. Con el Knowledge Check. ¿Quiénes ya lo hicieron? ¿Quiénes ya lo hicieron? Vamos a ver. Levanten las manitas por favor. Señorita Stephanie. Luis. Marlene. Katherine. Ah. Excelente. Perfecto. Necesito un voluntario que me lea las instrucciones por favor. Estoy ciego y no puedo ver. ¿Qué dicen las instrucciones? I need a volunteer. ¿Qué notas? Look at the clock and select the two possible correct answers for the hours displayed on it watched. Look at the clock. ¿Pronuncie esto? Clops. Clops. En select. Este se dice possible. 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 Ajá. Correct answers for the hours. Esto es hours. Si usted dice all, ¿qué está diciendo? Si yo digo all, ¿qué está diciendo? Nuestro. Perfecto, señor Chiquillo. Si nosotros decimos all, estamos diciendo nuestro. Ahora bien, esto se pronuncia hours. Display on each watch. Ahora. What time is it? It's twenty after two or it's two and twenty. Ahora bien, vamos con el segundo ejercicio. Recuerden, chicos, aquí hay dos opciones que son correctas. Dice. What time is it? What time is it, chicos? It's ten to seven. It's ten to seven. Seven. It's. 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 Fifty. Fifty. Perfect. What time is it, guys? It's eight. It's eight. Four. Five. It's a quarter. It's a quarter. It's a quarter. It's a quarter to nine. Tonight. Perfect. Nice. What time is it? It's five past. Five past. Five past eleven. It's eleven or five. What time is it? It's three past. It's three past. It's a quarter past twenty. What time is it? It's five past. Five past. It's four past twenty. Vamos a ver. Congrats, guys. Perfect. As always. Ya ven. Son bien geniales, chicos. Perfecto. Preguntas o dudas sobre la hora. Ahora bien, va. Ya sabemos cómo en realidad te dice, hey, what time is it? O sea, ¿qué horas son? Ahora. Esperen, me quiero ver algo antes de continuar. Vamos a ver. Perfecto. Antes de conseguir, de seguir con el siguiente tema, quiero preguntarle. ¿Quién me responde esta pregunta? ¿Quién me responde esta pregunta? Carolina, excelente. Ah, pero son. Gerson, Gerson, ayúdenos. I'm starting to work at four p.m. o'clock. Perfecto. Excelente. Ahora bien, Carolina, su turno no se me va a salvar. ¿Qué significa? No, no, no. No, 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 yo lo siento. No, dígalo, dígalo. No, estar. Start, comenzar. Ah, ok. Ah, I'm very far. Vaya. Vaya, Carolina. Lo primero, ¿cuál es el, quién es el sujeto? I am. Ah, va. Primero es I. Recuerde que es simple present y cuando es simple present, sin verbo to be, porque aquí vemos que no es verbo to be, vamos a poner el sujeto y de ahí el verbo en forma base. Acuérdese de eso. I prefer. Breakfast. 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 Ah, sí. Ah, sí. Sí. Segura. desayuno, ¿verdad? ajá, Carolina tiene usted una estrella, hagamos algo si me dice que está mal o si está bien esa oración, yo le voy a dar una estrella pero si usted me dice que esa oración está mala yo le voy a quitar, perdón, esa oración está buena y tiene algo malo, yo le quito una estrella faltan dos ceros solo eso ella se sobreentiende que es o'clock cuando ya van así calma, Harrison, yo sé que usted sabe la respuesta pero hay que hacer pensar ahí a su compañerita ajá, Carolina ¿está bien la la sentence? calma, Harrison no, digo que no, algo le falta si usted le puede ayudar, yo que también estoy con esa pequeña duda sí, sí, por favor pero si le ayuda no hay estrellas para ninguno de los dos va, bueno, está bueno déle, déle, señor está bien está bien generalmente creo que le falta se ha comido una letra ¿cuál? la D ¿cómo se pronuncia? prepar prepar ese es uno esa parte quería llegar, señor Luis recuerde, señorita Carolina o sea, hay una enorme diferencia entre A en ad pronuncia la pronunciación ad 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 ok perfecto porque cuando decimos ad recuerde, es momento específico pero ¿qué pasa si nosotros decimos a? uy, estamos diciendo ¿qué preparo mi desayuno? una ocho al punto algo completamente distinto se distorsiona la idea ok well perfecto Carolina ahora vamos con otra preguntita ¿qué pasa si vamos a necesitar ahora señorita Vanessa ¿puede ayudarnos? sí perfecto what time do you watch TV ¿a qué horas mira televisión? at eight night at eight night así no le voy a ir ayudando Vanessa no se preocupe que estamos para eso ¿qué es lo primero que va en una sentence positiva? mire para saber esto es así señorita Vanessa ¿a quién le estoy preguntando yo ahorita? a mí entonces ¿quién es el sujeto? allá y ahora ¿cuál es la acción que le estoy preguntando? ay tv a ver ajá pero en english please en english no me acuerdo como te dice está 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 antes de ti a watch perfecto ahí vamos ya ve ok hay 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 watch pero que es lo que mire usted tv perfecto i watch tv at night no perdón eight ajá pero eight what no me acuerdo cómo te dice punto o clock o clock perfecto ¿está bien así? bien ah perfecto ah quiere decir que usted mira televisión mientras doy la clase no estoy bromeando vanese solo la sábado jaja jaja esa es otra expresión ejemplo vanese acaba de decir que ella mira solo los sábados i watch tv on star urd a club tía pueden agregar o sea mire si se fijan hay dos dos expresiones de tiempo la primera es on que dijimos que era on para momentos no tan específicos ¿por qué? porque ya sabemos que mire televisión día sábado ahora bien si ella nos va a especificar a qué hora exactamente mira va a decir at a a club perfecto vanese muy bien vamos a continuar chicos y ahorita vamos a ver un tema de nuestros queridos amigos WH questions pero este está fácil para poderlo analizar mejor chicos necesito por favor que si tienen sonidos a la par televisión cualquier cosa solo ponganle mute o silencio durante este video porque este video les va a enseñar a cómo sonar más naturales a la hora de preguntar no dura mucho rice hi everyone in this class you learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions lo escuchan chicos si 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 let's get started by understanding intonation pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking the use of pitch is called intonation understanding English intonation will increase not only your spoken English competency but your English comprehension as well intonation is used to convey meaning for example you have the same set of words in two separate sentences but in one the meaning may be different than in the other due to intonation in this class we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning let's listen and practice notice the intonation of yes or no and WH questions is she getting up are they sleeping what's she doing what are they doing well there are many exceptions and rules to follow in general we can follow these two simple rules for yes and no questions there will be a rising intonation for example is she getting up are they sleeping for WH questions there will be a falling intonation for example what's she doing what are they doing this topic along with all the other pronunciation topics require careful listening and to practice I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions perfecto chicos que les pareció el video mhm soy todo oídos chicos que opinan excelente señorita Stephanie dígame que le parece el video señorita Stephanie can you help us creo que tiene problemas de comunicación en ese caso señorita Jessica puede ayudarnos que le parece el video interesante vaya excelente me parece bien ahora dígame cuando la pregunta tiene que tener una intonación rising hacia arriba cuando es perfecto Jessica es verónica ya que quería ayudarnos díganos cuando va a ir down cuando es una WH question perfecto muy bien es hora de practicar chicos vamos a ver cómo están esas intonaciones necesito que ustedes hagan una doble expression y una yes no questions ahorita tienen dos minutos para hacerlo voy a poner aquí el video para que tengan una idea tienen dos minutos chicos para hacer sus preguntas para todos todas las Gracias. Almost time, guys. Just 15 seconds more. ¿De qué haces ahora, chicos? Solo unos cuantos segunditos más. 5, 4, 3, 2, 1. Time to participate. ¿Algún voluntario, chicos? ¿Quién quiere ser el primero? Sí, dígame, Jessica. Queremos escuchar sus dos preguntas. ¿Está trabajando ahora? Dígamelo otra vez. ¿Está trabajando ahora? ¿Está trabajando ahora? Ahora la doble H question. ¿Qué hora do you take a shower? ¿Qué hora do you take a shower? Procure darle un poquito más de interrogativa. ¿Qué hora do you take a shower? ¿Qué hora do you take a shower? That's right. Perfecto. Siguiente participante. Dígame, señor Gerson. ¿Is your boss tall? ¿Is your boss tall? Una vez más, por favor. ¿Is your boss tall? Siguiente pregunta. ¿When do you need your birth cake? ¿Where? ¿When do you need your birth cake? Ah, ¿is your birth cake? ¿Birth cake? Pronúncelo una vez más, pero es lo mismo que Jessica. Denle un poquito más de interrogativa. Ese sentimiento de curiosidad. ¿When do you need your birth cake? That's right. ¿When do you need your birth cake? Muy bien, Gerson. Siguiente participante. Go ahead. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Señorita Selena, ¿puede ayudarnos, por favor? Acabo de entrar a la clase. Venía en el transporte. No sé de qué están hablando ahorita. No lo sé, Rick. No se preocupe. Señor Luis, ayúdenos. Ya le explico, Selena. Solo quiero ir al señor Luis. Va a decir, a ver si he comprendido bien. Quería la primera. ¿Is she your sister? ¿Is she your sister? ¿Is she your sister? Está bien, Luis, pero bueno. Cuando usted lo pronuncia entrecortado, es bien difícil saber cómo es la entonación. Repítela nuevamente. El procurador sube ser un poco más fluido, señor Luis. Pero siempre agréguele aquel toque de curiosidad al final. ¿Is she your sister? Is she your sister? Is she your sister? Perfecto. Ahí vamos, ahí vamos. Segunda pregunta, señor Luis. Querida. ¿What is your family? La última pregunta, repite. ¿What is your family? ¿What is your family? ¿No se preocupe, señor Luis? Suele pasarnos, suele pasarnos. ¿What is your family? Repítelo otra vez. ¿What is your family? Favorite. 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 ¿What is your family? All right. Y suene diferente. Algunas veces, chicos, la entonación puede verse afectada porque estamos pronunciando incorrectamente alguna palabra. No se preocupen. O lo nervio. Exacto. Algunas veces son los nervios o simple y sencillamente no conocemos bien esa palabra. Como les ha pasado a todos, incluyéndome a mí, cuando leemos, hay palabras en que nosotros decimos, primera vez que la leo. ¿Cómo se dice? Así que no temas. Pero va bien, señor Luis. Me ha gustado que logró darle las dos entonaciones, la rising and la down. Ahora, muy bien, Selena. Lo que hemos estado haciendo ahora, estuvimos viendo un pequeño review del día de ayer que vimos sobre las zonas horarias y cómo dar la hora y expresiones de tiempo. Ahora estamos viendo cómo pronunciar correctamente las preguntas. Usted puede notar, Selena, que aquí las yes, no, questions, porque estas que están aquí son ejemplos de yes, no, questions. Mire cómo dice que va a ir. Hacia arriba. Esa entonación. Tenemos que entonarlo alto. Cuando son las doble edge questions, que las vamos a reconocer, porque va a comenzar con una doble edge word, van a terminar. Hacia abajo. Excelente, Leo. Y ya nos dieron varios ejemplos. Vamos a hacer algo. Va a pasar alguien más ahorita y después de esa persona, usted quiero que participe. Haga una pregunta de yes, no, questions, y haga otra con la doble edge questions. Ahora bien, vamos a ver quién va a ser mi próxima víctima. ¡Marlene! ¿Se me nos podría ayudar, señorita Marlene? No. Es que no estoy tan segura. No se preocupe, señorita Marlene, nadie le va a decir nada. Pero permítame, permítame, que creo que alguien tiene activado el micrófono y le está generando a usted retroalimentación. Ahorita. Bueno, dele. En la primera, hice una que dice, is he playing? Perfecto. Vale. Repítelo otra vez, pero procura hacerlo un poquito más alto. Súle un poquito más a su voz. Sería, is he playing? Excelente, no sea, no tenga tanta pena. Yo sé, yo sé, y se le siente en su, se le siente esa timidez en su tono de voz. Está bien, pero hable un poquito más fuerte que usted, le está dando la entonación que, repita nuevamente. Perfecto, ahora, las dos, la otra cuestión. La otra no, de terminado. Es que esa no sé. Pero estoy bromeando. Muy bien, ¿qué es lo que no sabe? Eh, ¿cómo sería que va a ir para abajo? No se lo entiende esa parte. Para. Getting up. Sleeping. Si te fijas, suena fuerte. Pero, what is she doing? Es más corto. Cuando vas a ir para abajo, es más corto y suena un poco más suave. Ahora bien, lo difícil no es solo la entonación. Lo difícil es darle el toque de pregunta. What is she doing? And is she getting up? What are they doing? Si se fija, es corto. Pero inténtelo. Cualquier pregunta con doble expression. No se preocupe. ¿Quiere ayuda, Marlene? Sí. Bye. Calma, calma. ¿Cuál es la pregunta que estuvimos practicando hace como unos cinco minutos o días atrás? Where time is it? Where time is it? Ahora. What time is it? Repítelo. Ahora, por favor, señoriander Marlene. What time is it? What time is it? Bueno, intentemos con otro entonces. What time is it? le doy una idea para que tengo una duda con una pero que no estoy completamente seguro ¿Quién es tu teacher? ¿Cómo? ¿Quién es tu teacher? Perfecto ¿Por qué no estaba seguro? Señorita Vanessa, después voy con usted No entendía si era para los posesivos va a ser a menos que usted vaya a decir sus cosas, como lo habíamos dicho la vez pasada el pronombre posesivo no el adjetivo si vamos a ocupar el pronombre va a ser con ese al final pero si vamos a ocupar el adjetivo va a ser solo you pero muy bien ¿Quién es tu teacher? Repítela Marlene ¿Quién es tu teacher? ¿Más rápido? ¿Quién es tu teacher? Bien Marlene muy bien pero practique un poco más porque usted su timidez le va a jugar peor procure soltarse más siéntese más seguro al momento de hablar no hable bajito hable un poquito más alto eso le va a ayudar mucho más a que las personas le logren entender por si usted ya tiene una muy muy buena acentuación sabe para cuando ir para abajo y cuando ir hacia arriba lo único es que tiene que practicar ahora bien preguntas al respecto chicos sobre la entonación ajá guys los veo con una cara de que yo no le entiendo nada si veo a la pobre Jessica muy bien si he entendido perfecto muy bien guys vamos a seguir con el siguiente tema pero porque veo que los mismos estamos participando vamos a encender esas camaritas quiero verlos chicos quiero verlos para que no se estén durmiendo come on guys this is the last week please perfecto excelente señor chiquillo miguel perfecto catering excelente y los demás vamos guys última semana es nuestra última semana muchas gracias vanessa saquemosle lucro no nos durmamos vamos come on guys you can do it thanks Stephanie thank you Luis muy bien guys vamos con el otro tema hay un periquito vanessa como se llama tu periquito tu eres de ney o sería what is your parrot's name sasú perfecto si se fijan chicos acabo de hacer una pregunta ocupando dos veces el posesivo ocupamos todos los días repásenlo y tú muy bien vanessa muy bien vamos a ir con la siguiente parte de intonation la plataforma y es adivinen que más notice intonation ingest no questions vamos a hacer un knowledge check voy a poner el recording y ustedes me van diciendo nomás acabe de leerse la pregunta si es rising or down or falling ahí va vamos a abrirlo aquí one are you wearing a coat two what are you doing now la primera are you wearing a coat falling or raising raising or falling escuchamos nuevamente chicos one are you wearing a coat two what are you doing now three falling what time is it four is it midnight five what color is his t-shirt six are you from thailand racing or falling 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 and the last one racing racing vamos a ver perfect guys ustedes muy bien señor luis una pregunta que le ha pasado a mirna que no le hemos visto últimamente sí y este t-shirt de que ya estaba bastante un poquito dedicada de salud este ayer por ejemplo ayer me dijo que no se podía conectar porque porque le dolía mucho eso este como la columna porque ella padece mucho de como de de artritis ajá entonces entonces a ella se le como que como nosotros decimos se le estaba bastante la columna y cuando es así le da como un fuerte dolor de cabeza le arde en la vista entonces estaba un poquito delicada y ahora sí me dijo mire definitivamente no me voy a conectar porque andaba un poquito más delicada ahora llega a trabajar porque porque ella es la como que la la fuerte en el trabajo ¿verdad? pero pero no andaba bien de salud ayer y ahora no se preocupe me voy a intentar comunicar yo con ella para ver cómo sigue yo estaba preguntando por ella uno porque no la escuché el día de ayer y dos porque es nuestra recolectora de estrellas y quería saber cómo iba nuestro team nuestro equipito con estrellas pero no se preocupen vamos a hablar yo con ella más tarde para ver cómo sigue ahora bien vamos a continuar chicos y qué nos toca ahora muy bien vamos a seguir con las dobles pues pero ahora vamos a ver algo diferente vamos a ver quién me va a ayudar señorita Katherine puede ayudarme leyendo por favor las instrucciones no puedo porque tengo un problema con mi celular y no alcanzo a ver las letras de lejos no se preocupe no hay problema alguien algún voluntario alguien quiera tomar el lugar de la señorita Katherine perfecto Marlene go ahead aunque unas palabras no las puedo pronunciar no se preocupe que después nos va a ayudar a unice sería be the end of this class you will be able to act and as well present continuo doble questions doble question additional so just oh a you you will practice a conversation sessions conversations between y lo demás no lo veo unice de léanos esta parte por favor a voy en his mother which ilustra es cuestión pues cuestión en context perfecto excelente platos para las dos admiro mucho marlene su valentía le estoy sincero muchas veces me dijeron en mis clases bueno porque yo era estudiante voluntario para que lea y yo no levantaba la mano por miedo pero la verdad que se da miedo lo sé y por eso la felicito ahora bien este es by no es by 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 the end of this class you will be able to ask es que intente hacer el sonido eso qué significa es la caja es que esto es preguntar eso es pregunta o pedir ahora bien en answer present continuous doublets questions additionally you will practice a conversation between a boy en his mother which illustrated doublets question in context pregunto what's the meaning of between entre entre perfect excelente muy bien vamos a ver chicos primero que nada un videíto para poder entender mejor antes antes de poner el vídeo me acuerdo que en la sección 4 no sólo analizar el último tema era present continuous ahora bien dígame señorita verónica cuál es la estructura del present continuous en una positiva una sentencia positiva no estoy muy segura si me acuerdo o no pero creo que el sujeto sujeto verbo pero qué verbo verbo to be va muy bien exacto el subjet es verbo verbo o to be plus que me dijo complemento complemento no 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 perdón es el verbo ajá es solo el verbo así no 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 el 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 con el ing calva 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 solo le estoy molestando pero va bien exacto va muy muy bien y después del ing ahí sí ya le ponemos el complemento y termino vaya excelente mireira dígame para qué ocupamos el present continuous para expresar acciones que estamos realizando en el momento ahorita exacto perfecto lo dijo bien 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 déjeme mostrarles algo o mejor dicho déjeme ejemplificar algo permíteme un momento muy bien muy bien lo que dijo mireira es cierto y una forma de eso es lo siguiente quien puede decirme what i am doing right now you are coding you are coding that's right i am coding i am coding a piece of paper ahora bien ya que dije si saben para qué lo ocupamos ya recordaron cómo son las estructuras hoy sí vamos a ver ese video hi everyone in this class you'll learn to ask and answer questions additionally we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother which illustrates wh questions in context let's listen and practice hi mom what are you doing steve i'm cooking why are you cooking now it's two o'clock in the morning well i'm really hungry what are you making pizza mmm pizza now i'm getting hungry let's eat now let's try to make sense of present continuous wh questions we will typically use present continuous wh questions whenever we want to get information from an action that is in progress for example what are you doing right now to form wh questions we need to follow this formula wh word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement if we look at the images on the screen you can see a few wh questions let's analyze the first one let's analyze the first one what's Victoria doing we have a wh word what then we have the verb to be is after that we have the subject Victoria after that we have the verb in its ing form and then we have a question mark then of course you can see the question being answered she's sleeping now now we're going to listen to the rest of the questions and answers let's listen and repeat los angeles 4 a.m what's Victoria doing she's sleeping right now Mexico City 6 a.m what's Marcos doing it's 6 a.m so he's getting up New York City 7 a.m what are Sue and Tom doing they're having breakfast Brazilia 9 a.m what's Celia doing she's going to work London 12 noon what are James and Ann doing it's noon so they're having lunch Moscow 3 p.m what's Andre doing he's working Bangkok 7 p.m the last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them for example what's Celia wearing Celia's wearing a red suit after you complete this assignment please share your word in our discussion forums ok guys qué opinan sobre este video me parece interesante teacher ahí bueno puso un ejemplo ahí donde preguntaba en presente y respondí en futuro ese es algo que no les he dicho aún este módulo nosotros hemos aprendido sobre qué tiempo chicos presente hemos aprendido present simple using verb y el present simple using just verb y hemos aprendido present continuous algo que no es posible que estoy aprendiendo futuro algo que no les he dicho y un pequeño secreto es que también están aprendiendo futuro ahora me van a decir cómo cómo es posible que estoy aprendiendo futuro fácil hay tres formas de hablar en futuro will will and going to and present continuous el present continuo lo podemos ocupar para poder hablar a un futuro demasiado próximo un ejemplo verónica verónica what are you doing after clases what are you doing after clases i am sleeping what are you doing after clases i am sleeping o podría decir i am going to sleep fácil si así podemos hablar de futuro pero ese tema lo vamos a tocar mañana chicos en tres minutos los voy a confundir si hablan mucho cómo poder usar el present continuo ahora bien vídeo que les voy a enviar si va a haber uno sobre present continuo lo ven tranquilos en su hora de almuerzo a la hora que ustedes tengan tiempo por qué porque va a ser información esencial ok guys preguntas al respecto de lo que hemos visto ahora en la clase a nuestro parroquial mañana no hay clases para ustedes pero yo sí tengo que ir a trabajar f por mí pero bueno espero que mañana vayan disfruten su día si no hay preguntas por favor pasen en familia descansen estudien y yo no estaré disponible durante el día pero dudas o preguntas háganla escríbanla al whatsapp yo procuro responderles cuando tengo tiempo chicos y hay algunos mensajes que no lo respondo porque son mensajes que están llegando 5 o 10 minutos antes de las clases y se los agradezco pero ya es ahora ya no toco celular procuro estar 100% con ustedes ahora bien dudas o preguntas ya saben al chat o me las pueden hacer aquí algo que quieran agregar chicos nada muy bien chicos it's almost time solo déjenme darles un review de que vamos a ver mañana pero en el día jueves para que se vean preparados el día jueves vamos a ver señores este no les checa está corto solo son 6 preguntas vamos a ver vocabulary for discussion different activities y vamos a ver o vamos a ver cómo incrementar nuestra skill a la hora de leer por lo tanto solo van a tener una tarea chicos ver el video que les voy a enviar eso va a ser lo único y dos solo piensen en las actividades favoritas dos lo máximo muy bien guys time is over see ya on thursday nos vemos ven a comer cuídense good night it's very good night good night se cuidan bye bye are you that was in the scene